Sé que mi conducta anterior le está derecho a juzgarme de la peor manera. Pero yo me atrevo a preguntar, ¿qué se ha hecho para salvar la fábrica Bracho de la ruina? Se acaba de decir. ¿Tú crees que se pueda hacer alguna otra cosa, Paola? Muchas. La más importante, trabajar duro para sacar la flote. ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero vamos a lograrlo? Búsquenlo. En los bancos hay dinero para las empresas que prosperan. ¿Hipotecando nuestras propiedades y hasta la casa donde vives? ¿Por qué no? ¿Si es preciso? ¿Y quiere dejar a la abuela en la calle? Con tres nietos jóvenes, con sus respectivas parejas. Mal puede la abuela Piedad quedarse en la calle. Estás hablando locuras, Paola. No es ninguna locura, Carlos Daniel. Tú, Estefanía, ¿crees que con oraciones se levanta una industria? ¿Crees que rumiando odios y deseos de venganza se ayuda a la fábrica Bracho? Mira quién lo dice. Y tú, Rodrigo, metido en esa oficina con un sistema de ventas tan anticuado como en la misma fábrica. ¿Crees que se pueden hacer nuevos negocios? ¿Pero cómo te atreves? Déjala que hable. Y tú, Carlos Daniel, yendo solo unas horas a la fábrica y dando dos o tres vueltas por ella, ¿crees que la puedes llevar hacia el éxito? ¿Lo crees? Bueno, Paola, tal vez tú encuentres el dinero que necesitamos. O nos das el tuyo. O mejor aún, quizás quieras trabajar para la fábrica. Estoy dispuesta a trabajar. Y lo mismo deberían hacer Estefanía y Willy. Todos debemos trabajar. Solo así podremos salir adelante. Bueno, realmente las cosas aquí se están poniendo un poco fuertes. Yo mejor me retiro. Tú, te quedas. En cuanto a ustedes, no es posible que se den por vencidos. El que lleve sangre de los brachos en las venas no puede dejar que la fábrica se cierre sin dar esa sangre para mantenerla abierta. Vamos a someterlo a votación. Levanten la mano los que estén de acuerdo con el cierre de la fábrica Bracho. Una. Dos. Tres. ¿Alguien más? Tres. Tres de acuerdo con el cierre de la fábrica. Y precisamente los brachos. Qué vergüenza. Vamos ahora con los que no queremos que la fábrica se cierre. Uno. Dos. Tres. Tres. ¿Y tú? ¿Qué dices, Patricia? Mi esposa no va a votar contra mí, abuela Piedad. Me abstengo, doña Piedad. Es lo único que puedo hacer. No te dejes influenciar, Patricia. Ponte de nuestra parte para que seamos mayoría. Harías bien en respetar la opinión de los demás, Estefanía. Bien, tres contra tres. Pero como yo soy la presidente de la fábrica, y tengo facultades para decidir, la fábrica no se cierra. No se cerrará hasta no haber agotado hasta el último recurso. ¿Entendido? Entendido, abuela. Lo que tú digas, abuela Piedad. Gracias. Señora, también quiero recordarle que tiene que ir a ver al pintor. Sí, Lalita, es cierto. No permita que ese hombre la descubra, porque no sé qué pasaría con el señor Carlos Daniel. ¿Están hablando de mí? Le estaba diciendo, Lalita, que seguramente estás enojado conmigo. Estuviste magnífica. Al principio me sentí indignado, pero luego muy orgulloso de ti. Tus hermanos, ¿qué más dicen? Tú y la abuela Piedad nos han dado una gran lección. Lo malo es que no hay dinero. Empezaremos a buscarlo. ¿De veras? Haremos lo posible, mi amor. Yo ayudaré a conseguir ese dinero. ¿De qué manera? Aún no sé. Algo se me ocurrirá. No quiero que a título de mujer bella vayas a tocar ninguna puerta. Si mi belleza, o lo que ustedes consideran mi belleza, puede servir para ayudar a la fábrica, ¿por qué no? Porque no quiero más críticas ni más ironías. ¿No tienes confianza en mí? Por supuesto que sí. Pues que no te falte. Al menos por un año. ¿Un año? En un año salvaremos la fábrica. ¿Qué pasó, abuela? Ahí, tu marido haciendo un drama. ¿Por qué saliste sola de noche? Ni que fuera la primera vez. Y lo que tiene Carlitos no es más que el berrinche de siempre. Para no ir mañana al colegio. Eso. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres decir a dónde fuiste sola a estas horas de la noche? El día fue muy pesado para mí y fue a dar una vuelta en el coche. Pudiste avisarme para acompañarte. No es la primera vez que salgo sola. No sé por qué te pones así. ¿Qué tienes, Carlitos? ¿Otra vez lo mismo? La abuela dice que no tiene temperatura, pero ha estado temblando. No, temperatura no tiene. ¿Me quieren dejar sola con él? Sí, señora Paola. Pero si nos necesita, nos echa un grito, por favor. Por supuesto. Tú también, Carlos Daniel. Puedes irte a descansar si quieres. No, me angustia ver a mi hijo así. Tú descansa. Yo lo cuidaré. Si estás tan enfermo, tendré que darte, aunque no quieras, una medicina muy amarga que no te va a gustar. El doctor Pedroza no está en su casa. Lo le darán en el mercado en cuanto llegue. Abre la boca, Carlitos. Vas a tener que ayudarme a darle esta medicina, Carlitos. Cuando yo le abra la boca, tú se la das. Hasta que se lo tome todo. Sí, sí, Paola. Ahora, Carlos Daniel. Ya está. Dentro de poco se sentirá mejor. Bueno, pero, ¿qué tendrá? No te preocupes. No es nada grave. Vamos a dejarlo solo un ratito, ¿sí? ¿Sí? Me sorprenden las cosas tan raras que se te ocurran ahora. Antes te hubieras acostado a dormir como si nada y Fidelina y yo nos hubiéramos ocupado del niño. ¿Será que ahora los quiero más? Qué buena eres. Quisiera ser mejor. ¿Qué van a decir ahora los que siempre te han calumniado? No te preocupes. La gente siempre murmura. Casi lo hacen para entretenerse. O por costumbre. Pero te hacen mucho daño. Sobre todo mis hermanos. Créeme que me tienes sin cuidado. ¿Por qué no te acuestas? Mañana tienes que ir temprano a la fábrica. No, no te dejaré sola, mi amor. También es mi deber estar al lado del niño. Que es más mío que tuyo, Paula. Lo mismo de siempre. Nervios. Pero cada vez es peor, doctor. No ha abierto los ojos para nada. ¿Por qué no quiere? Hay que curarle esos nervios, doctor. Por supuesto. Y la medicina es... disciplina, ejercicio, aire puro, vitaminas... ¿Qué quiere decir con disciplina, doctor Pedrosa? No dejarlo que se salga con la suya. Pero en este caso... En este caso, como en otros... Carlitos se vale de sus medios para hacer lo que quiere. Y lo consigue. Voy a recetarle unas vitaminas. ¿Cómo amaneció? Bien. Me quedé dormido. Descansaste, te hacía falta. Tiembla y sigue con los ojos cerrados. Está despierto como nosotros. ¿Ya oíste lo que dijo el doctor? Anda a arreglarte para que te vayas a la fábrica. ¿Estando mi hijo así? Es tu obligación. Yo me quedo con él. ¿No me tienes confianza? Sí, sí. Claro. Está bien. Me lo tomo en mi cuarto, Fidelina. Para usted, señora. Déjelo ahí, Fidelina. Luego lo tomo. Y por favor, tráigame el desayuno para Carlitos. Carlitos. Te doy hasta las ocho para que abras los ojos. Hasta las ocho. Si esa hora no me has obedecido, yo te obligaré como sea.